Hola amigos, nos encontramos en Camariñas, situándonos en su puerto, uno de los más importantes de la Costa de Amorte, en el que la captura y comercialización de la sardina y el pulpo son ejes económicos de referencia en la localidad. Pescadores, mariscadoras, percebeiros, recolectores de algas, conserveras, todos encuentran aquí su sitio para poner en valor el género fruto del mar. Un pueblo marinero que nos recibe rejuvenecido en parte debido al proyecto de dinamización del desarrollo turístico unido al mar. Por su parte Camariñas también puede presumir de ser la capital del encaje de bolillos debido al arte tradicional del tejer de sus palilleras. En este sentido el monumento dedicado a la mujer trabajadora es un digno homenaje a la labor de estas mujeres junto al resto que desempeña distintos oficios de la localidad. Otra muestra de la cultura camariñana es la danza de arcos, representada aquí en esta estatua inaugurada en 2022. Esta pintoresca coreografía acompañada del sonido de las gaitas se celebran las fiestas de la Virgen del Carmen entre los días 16 y 17 de julio. Lástima no coincidir en esas fechas, hoy nuestro objetivo nos va a llevar a la orilla puesta de la ría de Camariñas, a Quintans, situada detrás de las elevaciones de los montes de Agudo y de Merezo. Así que pongámonos en marcha, las señales ya empiezan a introducirnos por las calles de la urbe dirección norte. Unas arterias que no tardarán mucho en seguir enorgulleciéndose de su tradición por medio de un fantástico mural creado en el pabellón deportivo Víctor Hugo. Junto a estas instalaciones hay un colegio público que también quiere contribuir con otra pintura. Esta más dirigida a los pequeños, pero que bien pretende hacerles recordar la hermosa villa en la que viven. Avanzando por esta calle comenzamos a percibir la estructura de la iglesia de San Xuxo, una iglesia construida en el siglo XVIII en estilo barroco. Sus muros, que conforman una planta de una sola nave, están hechos a base de mampostería y de sillares de granito. Su riqueza decorativa exterior la podemos encontrar en la fachada principal, con frontones y molduras que trepan hasta la torre campanario. Sobre la entrada se ubica una hornacina que alberga San Xuxo, montado en su caballo venciendo a un dragón alado. Una vez que hemos inspeccionado el templo por todas sus caras, continuamos dirigiéndonos al norte por el barrio Outeiro. Frente a nosotros, los amenazantes aerogeneradores del Alto de Arrubias y el Monte de Aceizas. Al este, la Ensenada de Abaza. Entrante costero que iremos perfilando a medida que nos alejamos de Camariñas. Salimos de barrio Outeiro por una pista forestal entre lechos y eucaliptos. Lo hacemos en ligero ascenso, ya que el trazado afronta las vertientes orientales del Alto de Arrubias. Tras 900 metros recorridos, las señales nos desvían por firme y pedregoso descendente, que terminará desembocando en la carretera AC-432. Prestad atención aquí, porque esta es la vía principal de tráfico que llega a Camariñas, y en algún momento habrá que cruzar al otro lado para tomar el carril secundario que hace de aliviadero. En este punto es donde nace la Ensenada de Abaza, alimentada por las aguas de la ría que se mezclan con las de la desembocadura del río de Trasteiro. Acercándonos algo más al vértice septentrional, se adivina la orografía de este entorno mirando hacia el saliente Punta do Lago y su playa homónima. Esta posición nos deja las puertas de Sabiña, pegados de nuevo a la AC-432 que cruzaremos para continuar dejando el puente del Trasteiro a nuestra derecha. A continuación, una fuerte rampa al 14% de inclinación, nos hace sudar por el flanco meridional del Monte das Penas. Pero también nos premia con renovadas panorámicas a Camariñas, su puerto y a las cumbres repartidas por las tierras de Musía. El repecho, que llega a su fin tras unos 500 metros, nos introduce en el valle dominado por el riego de la Mastredo, que se ve salpicado por multitud de pequeñas entidades de población. La vía céltica navegará en un primer momento por las calles del lugar de cruceiro, donde valga la redundancia se alza un cruceiro a nuestro paso. Es de tipo de cruz, con bajorrelieves en ambas caras y en los extremos de los brazos achaflanados. Seguidamente, el camino continúa su curso saliendo del cruceiro para transitar entre las propiedades de Os Piongs y Acobadiña, hasta introducirnos en el lugar de Osisto. La arteria principal de este pequeño núcleo de viviendas pronto nos dejará las puertas de la iglesia de Santa María de Sabiña, un templo románico de finales del siglo XII que aparece rodeado por un cementerio. En la fachada meridional hay una sencilla entrada con un tímpano a modo de dintel, que está cincelado con una cruz y la fecha 1603. Por su parte, este flanco también conserva varios canecillos bajo las cornisas en el ápside rectangular, elementos arquitectónicos inconfundibles del románico. De igual forma, románica es la ventana del muro oriental, compuesta por columnas con capiteles de motivo vegetales que soportan arcos de medio punto. Sobre los cimacios se alza por un lado el arco tetralobulado, recurso probablemente heredado de los talleres del maestro Mateo. Y por otro lado, la chambrana moldura con taggeado jaqués que abriga el resto de arcos anunciando el templo a los peregrinos como lugar de acogida. Contigo al ápside se adjunta la sacristía, de obra más tardía, y que dispone de una pequeña espadaña hoy en desuso. El muro norte también posee sus propios canecillos y una entrada con bochetas que soportan otro tímpano parecido al de la fachada sur. Finalmente, accedemos por la puerta de la fachada principal al interior del templo para observar un conjunto de una sola nave donde resalta sobremanera el arco triunfal doble apoyado en columnas. Los capiteles se decoran con vegetales, unos acabados en volutas, otros en bolas. Los cimacios, en cambio, son tallados con rosetas. El mismo estilo adquiere los elementos del arco fajón del ápside, un arco que refuerza la bóveda de cañón de este espacio que parte desde la imposta ajedrezada. La iglesia de Santa María alberga diversas imágenes y útiles decorativos de interés. Como el Cristo crucificado suspendido frente al arco triunfal, una valiosa pintura de estilo bizantino o tallas como la del sagrado corazón o San Roque. Para terminar, entramos en la sacristía, de factura posterior a la románica que soluciona su cubierta con una bóveda de crucería. Abandonamos el templo y nos alejamos de él, no sin antes dedicarle una última mirada, esa que nos devuelve el edificio con semblante paciente en un entorno agradable a orillas del riego de la Mastredo, a la espera de seguir recibiendo la visita de futuros peregrinos. Nuestro viaje se reanuda cruzando este arroyo para introducirnos en las calles de Perotrouzo, dejar a un lado el cruceiro de Sabiña y continuar hasta el lugar de Tassaraño. En este último emplazamiento nos recibe un cruceiro construido en 1952 y costeado por unos vecinos. Resalta su capitel cuadrangular tallado con diversas imágenes como querubines o la sábana santa. El Cristo crucificado y la Virgen Orante ocupan las caras de la cruz. A escasos metros de este hito de culto se encuentra la Fuente de Tassaraño, realizada en piedra de cantería y con elementos arquitectónicos que recuerdan al estilo barroco. Un acuífero que ya abastecia a los vecinos de la población mucho antes de las canalizaciones de agua corriente. A buen seguro, era utilizado en las huertas y cultivos de cereal de estas propiedades con viviendas que aprovechaban la ubicación para mirar a la costa. Después de Tassaraño atravesamos a Apiosa para colocarnos en la AC 432. Hay un camino paralelo que evita ir por el arcén. Afortunadamente no tardamos mucho en darnos cuenta. Luego nos incorporamos a un carril de asfalto para introducirnos en el lugar de Dor, ya en los dominios del Valle de la Ría do Porto, orientados hacia el este. Salimos de esta pequeña urbe por su barrio más elevado y nos dejamos llevar por el atractivo paisaje de tejados y parcelas que van descendiendo por las faldas meridionales del Monte Pedra do Cero. En este punto las señales nos sacan del alquitrán para incluirnos en un agradable sendero que es atravesado por el arroyo Rego das Algueiras. Salimos de esta pequeña urbe. Pinos, eucaliptos, robles y los familiares helechos no se envuelven en este corto pero frondoso recorrido hasta la siguiente población, Ohio. Esta entidad de viviendas es prácticamente una extensión de la siguiente, pues su arteria principal conectará rápidamente con la familiar AC 432, flanqueada ya por los edificios de Aponte do Porto. Solo unos metros de recorrido por aquí nos bastan para descubrir un fantástico mural creado en el año 2021 por un mutante creativo con el que el Ayuntamiento de Camariñas trata de homenajear a las mujeres en general y dar valor a los oficios que desempeñan en la zona. A continuación, seguimos calle abajo unos 800 metros más hasta dar con el puente de orígenes medievales del siglo XIII que nos permitirá pasar a la otra orilla del río Grande, caudal que aquí ya se nombra como ría de Porto. El nombre de la villa Aponte le viene dado por un lado de este puente y el de Porto de la importancia que adquirió antaño su puerto que junto con el de Cereixo fueron ejes comerciales de la comarca, sobre todo ligados al tráfico maderero y del encaje. Desde el puente podemos sotear en ambas direcciones el sosegado paso del río por la urbe que deja entrever una rica ribera que en cotas más altas tiene su fama por la pesca de la trucha. En la orilla puesta se emplaza la controvertida iglesia de San Pedro construida en el siglo XX. Su levantamiento significó la destrucción de un templo románico y otro barroco lo que muchos tildaron de atentado cultural. San Pedro y San Roque coronan las ventanas laterales de la fachada principal. Frente a la iglesia encontramos un crucero del siglo XIX que destaca por una erosionada figura de San Francisco rogando al Cristo crucificado. En el anverso de la cruz se ubica una virgen orante. De igual modo, frente al templo hay una placita con una bonita réplica de la Fuente de los Leones que inevitablemente nos transporta al maravilloso conjunto monumental granadino de la Alhambra. El viaje se reanuda por la orilla sur del río hacia el oeste acompañándolo hacia su desembocadura. Lo que antes se utilizaba también como refugio de las embarcaciones ante los temporales hoy le sacan mayor beneficio las especies de avifauna para encontrar cobijo y alimento. El puente medieval de cuatro arcos que hemos atravesado sufrió sus últimas reformas en el siglo XX cuando se le añadieron las barandillas de metal para facilitar la circulación de peatones y vehículos. Se dice que los orígenes del puerto de Ponto de Oporto y de Cereixo pueden atribuirse a una antigua vía romana llamada Perloca Marítima. Cereixo, al contrario que su vecina villa que apenas conserva la arquitectura tradicional compuesta ahora por edificios más altos y modernos sí ha sabido mantenerse en el tiempo quizá debido al excelente estado de conservación de su conjunto monumental. Desde la distancia podemos identificar algunos de estos sitios de interés pero la vía céltica nos acercará a ellos con acierto. El primero que sale a nuestro paso son los muros de la propiedad privada Villa Purificación una de las casas más antiguas de Cereixo ubicada además en un entorno privilegiado. Entre sus dominios alberga un enorme horrio de 26 metros de largo uno de los más grandes de Galicia tamaño justificado por el cobro de foros y transacciones portuarias que se pagaban mayoritariamente con cereales que acababan almacenándose aquí. Avanzando por el dibujo de la ría la mirada se pierde aguas abajo entre los meandros y fangales que se forman en marea baja. Sin embargo nuestro recorrido vira al sur por el paseo fluvial del río de Carnés que nos presenta alicientes de gran valor como las torres almenadas de Cereixo o el muiño das mareas sobre estas líneas. Este molino fue levantado en 1679 por la familia nobiliaria de los Moscoso y Altamira linajes que dominaron estas tierras hasta los inicios del siglo XIX. Hoy día el edificio hace las veces de vivienda. Desde aquí también podemos divisar a oriente el palomar del conjunto de Villa Purificación. El paseo progresa por una estupenda pasarela de madera que nos lleva a un puente en el que poder observar mejor cómo el curso del río se dirigía al molino. Del mismo modo, esta posición también nos brinda la oportunidad de otear un ábside coronado con una cruz acrótera u ornamental. Pertenece a uno de los templos más significativos de esta etapa la iglesia de Santiago de Cereixo situada junto a las torres de Cereixo. La visita a este hito es obligatoria primero porque supone una construcción románica de finales del siglo XII que conserva gran parte de su arquitectura original y en segundo lugar porque posee una firme declaración de intenciones que confirma el paso de peregrinos a Santiago por este recorrido. Nos referimos al tímpano de su portada meridional donde se refleja la traslatio de los restos del apóstol Santiago acompañado de siete discípulos todos ellos en una barca procedente de Jerusalén que iba hasta el puerto que hoy conocemos como Padrón. El arco ajedrezado de esta entrada abraza otro con círculos entrelazados y uno más grueso con rosetas colocadas en su hendidura interna. En la clave del primero vemos un ángel balanceando un botofumeiro por contra, en la del segundo vemos la figura de un obispo con báculo. Por su parte los capiteles de las columnas se tallan con cabezas antropomorfas y volutas La iglesia conserva además muchos de los canecillos de su factura original los cuales manifiestan figuras zoomorfas carneros, acróbatas, lectores y volutas entre otras temáticas Los podremos ver tanto en la fachada sur como en la norte Se dice que este templo pudo estar hecho por los mismos canteros que trabajaron en la Catedral de Santiago En el interior observamos una única y sencilla nave que finaliza en el ábside de bóveda de cañón reforzada con un arco fajón El arco triunfal se perfila con una moldura de billetes o ajedrezada y los capiteles se decoran con hojas de acanto terminados en bolas no así los del arco fajón que acaban en volutas Presidiendo el altar una imagen de Santiago Peregrino el protagonista principal de este recinto Para finalizar la nave dispone de varias saeteras abocinadas pertenecientes también al estilo románico Muy próximas a la iglesia se levantaron en el siglo XVII sobre un pazo señorial las Torres de Cereixo las cuales sirvieron para la vigilancia y defensa del territorio Repartidos por los muros de las fachadas se aprecian diversos escudos de las familias nobiliarias que ocuparon estas estancias a lo largo de la historia como los Carantoña Camaño Montenegro y Río Bó Abandonamos Cereixo en ascenso por la carretera CP-1603 hasta llegar a un cementerio donde una pista se adentra en unos metros de monte para conectar después con otra pista asfaltada Nos espera ahora un buen tramo de asfalto que irá acompañando a media vertiente el recorrido de la ría de Oporto hacia su desembocadura de cuando en cuando obtendremos buenos balcones en los que escudriñar el paisaje sobre estas líneas Camariñas comienza a asomar entre los perfiles de los montes de los montes Esteira y Daínsua Por aquí pasamos del consello de Vimianzo al de Musía ayuntamiento que nos recibe con el valle del rico de Vilariño lo que supone iniciar un ascenso al cruzar a la otra orilla La subida nos acerca a los campos de la parroquia de Leis de Namancos donde las estampas rurales regresan a nuestras retinas Este lugar también alberga un templo de gran interés la iglesia de San Pedro que conserva buena parte de su arquitectura exterior románica En principio nos sorprende la ventana del cuerpo superior de la fachada principal de arco semicircular con moldura ajedrezada que abraza el cuerpo polilebulado La entrada de la parte inferior dispone de timpano liso y se compone de dos arquivoltas también abrigadas por molduras de billetes Los capiteles se decoran con volutas terminadas en bolas como los que apreciamos en otros que sustentan el arco triunfal doble del interior Una solución arquitectónica que también vimos en Santa María de Sabiña Otra decoración polilubulada la encontramos en la fachada este en el ábside rectangular Con el tiempo se construyó una sacristía pero se respetó el mantenimiento de los canecillos de la cara meridional del ábside Al igual que los del Nado Norte que exhiben entre otros gran variedad de temática Salimos de Leis de Nemancos para incorporarnos de nuevo a la pista principal de asfalto Es justo decir que actualmente este trazado se ha modificado para ir por el monte evitando la carretera para disfrutar desde las alturas el paisaje privilegiado que goza el camping en Praia Barreira Leis A nosotros nos toca seguir salvando las ondulaciones de la carretera para ir desentrañando algunas estampas como aquella que nos devuelve una musía reluciente prolongándose hacia el monte Corpiño una lengua de tierra que culmina en la punta de Abarca donde despuntan las torres del santuario de Nuestra Señora de Abarca y el Faro Espectaculares instantáneas que nos harán compañía hasta llegar a nuestra próxima parada la Praia do Lago Aprovecharemos los restaurantes que hay en esta ubicación para realizar el almuerzo Que no se diga Antes de reanudar la marcha nos asomamos a la playa para conocer algo más de sus 500 metros de longitud Por ejemplo al norte el Arenal se cierra por la Punta do Lago donde se levanta un faro homónimo a modo de baliza que ayuda a orientar a las embarcaciones que frecuentan la ría Haciendo un barrido con la mirada poteamos el pico Penafreu y el monte de Aceisas salpicados de aerogeneradores para luego dirigirnos a la inconfundible Camariñas de donde hoy hemos partido Algo más al noroeste el monte Farelo en cuya cima descansa la serena ermita de Nuestra Señora de Amonte Finalmente al oeste la enigmática Musía lugar desde el que también parte una variante de la vía céltica pero eso lo veremos en el siguiente capítulo Ahora las señales nos dirigen por una pasarela de madera hacia el río del lago caudal que desemboca en su playa homónima que también sirve de espacio de baño para la bifauna ¿Quién dice que estas criaturas no saben disfrutar? La piscina municipal de la gaviota Luego el camino nos lleva hacia el interior remontando el río por las vertientes meridionales del monte do lago Superados unos 900 metros de ascenso por esta tranquila pista no se hacen indiferentes unos monolitos colocados en fila por la cresta de una pequeña loma Celestino Gándara un paisano de Sendón los colocó ahí hace 30 años tras encontrarlos en un monte arrasado por el fuego Con ellos trata de rendir homenaje de alguna manera a los antepasados celtas El camino progresa hacia el este por un desvío que nos acerca ahora al lugar de Ahón cuyo templo se divisa en la lejanía Pronto lo visitaremos pero antes tendremos la fortuna de dar con un amable ganadero que nos dio unas clases sobre los cuidados y alimentación que reciben sus vacas de leche A decir verdad nos dio la impresión de que eran unas vacas privilegiadas A pocos metros de esta vaquería se emplaza la iglesia de Santa María de la O donde sobresalen los contrafuertes de su ábsides rectangular cuerpo más alto que el resto de su planta de cruz latina En el brazo sur hay un relieve de la virgen El edificio dispone de trazas barrocas realizadas entre los siglos XVII y XVIII sobre un templo anterior A escasos metros un cruceiro de tipo de cruz nos marca el camino a seguir Una pista cimentada nos saca de aún para dirigirnos en descenso al cauce del riego de Quintans cuyo correr del agua apenas se manifiesta El alquitrán se mezcla ahora con el cemento para encarar una fuerte subida hasta el lugar de Sendón donde deambulamos brevemente entre sus sorrios para dirigirnos de nuevo hacia el arroyo El riego de Quintans quiere hacernos compañía y nosotros no le vamos a hacer ascos porque a decir verdad nos regala uno de los senderos más bonitos de la jornada Primero por una pista ancha en la que es posible verlo correr Y segundo por otro camino más estrecho y frondoso en el que apenas podemos vernos los pies Luego la maleza se despeja para volver a encontrarnos con él una última vez Aquí si se muestra más animoso y en cierto sentido nos contagia su brío para afrontar las rampas que nos harán salir de su valle Esto nos deja las puertas de Quintans muy cerquita ya de nuestro alojamiento Aquí confluye la variante de Camariñas con la que viene de Musía que como vemos comparte trazado con el camino Xacobeo que parte desde Santiago Solo unos cientos de metros más y llegamos al albergue Estusella donde somos buenamente recibidos por Sandra su hospitalera que nos ayuda a sellar y a dormir en unas cómodas instalaciones Todo un lujo amigos No os lo penséis a la hora de dormir aquí Ahora descansar Hasta la próxima Voy a dormir